Con este tango que es burón y compadito Se atoró salas la misión de mi suburbio Con este tango nacía el tango y como un grito Se lloró el sordio barriar buscando el cielo Con otro extranjero de un amor hecho carencia Que abrió el camino, se me sale que su esperanza Me sale de rabia, de dolor, de fe de ausencia Llorando la inocencia, tiene ritmo un juguetón Por tu y el agro de notas agreras Nacieron sin pensado las paicas y las grelas Nunan las charcas que han llegado en las carreras Nunan las charcas, una manera de querer No. 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 Solo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video